La atención que a este momento se acaban de presentar un hecho sicarial en el municipio de Andalucía, exactamente en el puente peatonal del barrio La Estación, donde al parecer dos personas fueron víctimas de homicidio por sicarios. Las personas se encontraban acá al fondo donde vemos en ese puente. Igualmente hay una persona que se encuentra herida allí en el sitio. Esta es una información que estamos dando preliminar desde el sitio de los hechos en vivo y en directo. En este momento está la ambulancia, ahí se encuentran los cuerpos de socorro tratando de auxiliar a la persona. Ahí podemos ver todo el movimiento que ocurre. Y pues vamos aquí a ver cuando traen a una de las personas que al parecer está herida, a las otras al parecer estarían muertos, los otros dos. Ya pudimos estar cerca del sitio, pero las imágenes por ser fuertes no las transmitimos. Aquí vamos a tratar de alejarnos un poco y veremos simplemente la entrada de la persona. Se desconoce pues en este momento todo lo demás. Es una noticia preliminar. Ahí están subiendo la persona que está herida. Esta persona se encuentra herida y está siendo trasladada al hospital local del municipio de Andalucía. Es un hecho de sangre que ocurre pues acá, en el puente peatonal. Ahí vamos a hacer referencia. El puente peatonal del municipio de Andalucía. Un hecho BTV reporta la noticia desde el sitio de los hechos. Es un hecho pues delicado que ha ocurrido el día de hoy. Ya acá hizo presencia la policía hace un buen rato. De todas maneras estaremos siguiendo el desarrollo de esta noticia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!